Repetimos Se dibuja en la noche la estrella de oriente Buscando un destino Alumbrando el camino Hacia un viejo portal En el cielo se mira que el ángel del cielo Que anuncia a la gente Que la tierra ha nacido El que Dios prometió Una mula y un buey le calientan la cuna Y un destello de lul me regala la luna En el cielo no llore Le canta un villancico Pa' que el niño no llore Navidad Navidad Tiempo de esperanza Luz de Navidad Abre tu ventana porque llega Navidad 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 Tiempo de esperanza Luz de la ventana Luz de la ventana Abre tu ventana porque llega Navidad Tiempo de esperanza Luz de la ventana Tiempo de esperanza Tiempo de esperanza Tiempo de esperanza Ante el niño se inclinan los tres reyes mamón Que de oriente han venido Y que un sueño han cumplido A eso va a dar A los pies de la cuna le deja entregarlo Y su madre lo ha robado Y hace frío y se nota Porque ya es Navidad Una mula y un buey le calientan la cuna Y un estrello de luz le ha entregado Y un estrello de luz le ha entregado A los pastores le cantan villancicos Para que un niño no llore Navidad Navidad Tiempo de esperanza Luz de la venta Abre tu ventana Porque llega Navidad 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 Tiempo de esperanza Luz de la venta Abre tu ventana Porque llega Navidad Aplausos Abre tu ventana